Esto se titula Crónicas de una Pascua Anunciada. Esta no es una historia real. Tampoco le sucedió al amigo de un amigo, ni a nadie que hayamos conocido. Hemos realizado esta interpretación con el afán de adaptar una historia nada navideña. Con el mismo entusiasmo con el que siempre hemos realizado la pastorela, hoy nos permitimos contar una historia totalmente distinta. Sabemos que el nacimiento lo conocen de pieza a cabeza y no queremos abundar en más de lo mismo. No conocemos el comienzo, ni tampoco el desenlace. Por tanto, nos dimos a la arduatoria de recopilar la información de las fuentes más fidedignas para poder crear las escenas con lujo de detalle y sin atropellos. Pero hemos fracasado terriblemente. Después de mucha investigación, no podemos cerciorarnos de nada de lo que estamos a punto de mostrarles. Sin más, pedimos al público ponerse cómodo en lo que nos permite explayarnos y entretenernos un rato. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido les recomendamos previamente que están a punto de presenciar una comedia. Una comedia, una estratagema, un artificio, bufonada, sátira, etc. No es nuestra intención ofender y desprestigiar a ninguna persona, cultura o religión. Nosotros queremos entretener. Esta es la tercera, tercera llamada. Comenzamos. Pepe y Mari son una pareja sencilla. La verdad, son humildes, no tienen muchos lujos. Desde un camienzo sabemos, ese comienzo, el desarrollo fue una locura total. Menos, amenazas, persecuciones, estuvieron siempre a la orden del día con el único fin de resguardar la vida del ser que cambiaría el rumbo de la humanidad. Pero, lamentablemente, las cosas nunca son como las suponemos. ¡Merry, mi amor, ya llegué! ¡Qué bueno que estás aquí! Necesito que voy a sabrar con ya sabes quién. ¿Con quién? ¿Con Obrador? No, chistoso. Con Chuy. Ya le volvieron a poner otro citatorio. ¿Otro? Pero si es el cuarto en el mes. Ya sé, está muy raro. Pero, ¿no creo que es un taco? Mira, mi amor, se me hace que estás modita en la sacoda de la casa de tu mamá y muy bien lo sabes. Sí, ya sé. Fue la responsabilidad de un padre hablar con tu hijo. Muy bien, perfecto. Oye, háblale al rey palomo y que le hable con el chamaco. Sígueme, jefe. Y hoy vas a dormir en la sala. Pero, mi amor, si es una tortura para todos. Mejor ya de lo de baja que yo me lo llevo al taller. Bien, sabes que el niño no puede hacer nada. Mira, no salga conmelo, no. No te enojes, ya voy. Chuy. Chuy es un joven de 14 años que cursa tercero de secundaria. No es muy hábil socialmente. Se le dificulta hacer amigos como ven o tiene ninguno. No sabe jugar bien un gol. Es pésimo para las matemáticas. Su materia favorita es ser española. Desde que retomaron el tema, el verso y la cosa, Chuy tiene un sueño. Ser el más grande push-taller y que el mundo entero escuche su palabra. Lamentablemente, no tenemos registro de eso tampoco. Chuy, mijo, tenemos que hablar. Ya te dije que no me gusta que me digas así. Está bueno, Jaycee. ¿Cómo que otro citatorio? Ah, eso. Es que me sacaron del laboratorio. ¿Otra vez? Es que Juan quería un vinagre. ¿Y volviste a convertir el agua? Soy poco, solo un chisguete, tranquilízate. Pero, Chuy, mijo, ya hablamos de eso. ¿Ahora cuánto tiempo? Es poco, solamente son 15 días. ¿Suspendido tres semanas? Está chido, aquí tengo más tiempo para pegarle a mis rimas en mi freestyle. ¿Pero cuáles rimas que a mi cocinidad sabe? ¡Oye, mamá! ¡Mamita! ¡Venga, me estás haciendo bullying! Mira, ¿qué es que papá? ¿Dónde es mi papá? ¡Venga, mamá, papá, papi! ¡Vas a ver, espirio, gente! ¡Párate de aquí! 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 Y ya lo que tuvo con el rey Palomb en la Velaria de las Ferias Y nunca olvidado ni una sola palabra No hay fijón ahí Porque le caes de bien a mi perna Ya le hace para darles Y traes premio Los amigos le decimos chuy Él será grande Y como fue Styler No tendrá rival El de él Le deja la silla Y reinará sobre la casa del rap de antaño Y su legado No tendrá fin Estas palabras Para Mel Le suenan siempre en su cabeza Y en su corazón Es por eso mismo que cuida tanto al niño Solo ella conoce la importancia de Jaycee Pero vamos a ser totalmente honestos aquí El chavito está súper chiquiado Oye mamá Oye mamita Voy a salir a tomar las calles A donde vas mi cielo Es suerte que mis súbditas escuchen mi palabra mamá ¿De verdad te sientes listo? Estoy más que listo para llevar los asuntos de mi padre ¿Te vas a hacer cargo del taller? Ay yo yo no jefa Es hora de llegar a mi pueblo con mis rimas Yo tengo que juntar un rebaño Ay no sé ¿De verdad te siento listo para llevar su mensaje? Estoy más que listo Mira es más Ahí te mando el vídeo a coger de pocafé Toma asiento Te escucho Traigo todo el barrio En el escenario Y mis chicas me flipéan Para llevarlas al balneario Mi jefe no me entiende Porque es un paparata Y porque ya no venga Trae olor a puras patas Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es el Jaycee Y todos me conocen como el niño que es feliz Traigo toda la rima También todo el verborreo Y la gente se orina Cada que yo me contodeo Ay que marrón es chiquito Si traes todo el flow Esto ya es feliz a los mayores Tengo que empezar a forjarme con los grandes Ocupo calle jefa Ni hablar Tu público te espera Sin este dinero vas hasta ayer Y la ella agarra ¿A qué va? Chira, chira Chuy me dijo de esta dinero Que la gente me ha encontrado Chuy sabía que lo único que le faltaba Para esa grandeza Era una audiencia Y sabía perfectamente Dónde encontrarlo Ya casi al fondo de la calle Llamada Verlo Cruzando por la avenida El Nino En esa explanada Siempre se expone la grandeza La crema y nata De la rima Cualquiera que dice ser ágil Debe destronar a su oponente En ese lugar Vaya, vaya, vaya Pero pero ¿Quién tenemos aquí? ¿Y por qué saca la tapedora? ¿Claro que sos feliz de portachugues de tu papá? No, niño ¡Ven a tu rípto de la mujer en el mundo! Ah, caray ¿Y eso dónde queda? Donde no veía el sol Donde tu padre no es juez Jurado en el trujo Pues ya llegó la luz Así que Toma la batalla con la luz y ver Tu luz no riega en esta oscuridad Tu rima no es tiempo de sabiduría El maligno no recibe a cualquiera Sucio o mortal ¡Lárgate de aquí! Esta misma sabiduría ha dicho a mi padre Cuando desperté a los cinco Ya fue ridículo a todo tu imperio ¡Oh! 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 No, 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 no No me pongas ningún ritmo A este ridículo lo mato capela Fíjate que eso es lo que tiene Tú me quieres retar Arre con mis hombres Si se trata del diablo Ni tu padre te socorre ¡Oh! Dice que ni mi padre me socorre Pero cada vez que me miran Dice arre con mis hombres Y él me corre Porque dice que mi padre A mí no me ha socorrido Si yo solo contra los tuyos Les ganaré el partido ¡Oh! Pero no nos perdimos Pregúntale a tu padre ¿Qué le perdimos? Ajá Ni que le seguiremos Dando soy Belial Anticristo Ese más maligno Y satánico lunático Que está pensando En beberse tu sangre Ódiame Envídiame Al igual que tu padre Aunque se junten los dos Soy hermano Y no podrán ganarme ¡Oh! 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 Fue súbita La última línea Y en realidad Dici Es muy joven Y no tiene experiencias Es un chamaco Fue estropellado Por aquella extrema oratoria ¡Qué sagacidad! ¡Belial! ¡Qué talento! ¡Qué barba! Más sabe el diablo Por loco que por diablo Cada palabra Fue un puñetazo sólido A la autoestima del chico Lo agarró mal panado Desconfiado Pero no cabe Que le quedó grabado Un tirillo De gravedad Hola ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué no has llegado? ¿Cómo te ves? Estoy de la verdad Muy, muy preocupada por ti Más o menos No No fue como esperaba En realidad No sé si sirvo para esto Ay, mijo No pasa nada Mira No voy a hacer nada Ya te estoy haciendo Tus casadillas ¿Y tú ya comien? ¿O quieres un poco? No tengo a ver Solamente quiero estar solo Quédate ahí No te muevas Llámame a tu papá Juntí Y acuérdate de avisarle a tu papá Que llame el pan en la casa Sí Estoy bien Yo le digo Ya vado No Don Pepe Don Pepe No haga el ícono Don Pepe No, Don Pepe Tranquilo, tranquilo Tranquilo No, no, no No, Don Pepe Salve Fíjalo Hombre Híjole Don Pepe ¿Qué va? No, Don Pepe No sea agresivo Pobre hombre Se vio nada más Choy Llegó completamente derrotado Ni saludó Simplemente tomó la tabla Y se reinició a su recámara para evadirse Para evadirse un rato Jugando una partida de Fortnite Como el buen que vivió rata que era No decidió en su totalidad Tirar la toalla Chuy decidió buscar aliados En el tema del freestyle Tenía que haber de mancha Pero ya no iba a llegar solo Observemos, observemos bien Al parecer Chuy encontró algo ¿Qué onda güey? ¿Qué tal? ¿Qué pedo? ¿Aquí en el Facebook? ¿Qué onda? ¿Busca un idioma de Samoinkra? Ajá perro ¿En qué etapa vas o qué? Dos de acá sí Y tres segundos Ajá ¿Y te dais una colaboración? ¿Simón rapeas? Simón güey Vete con unos beats Ya no he requerido de pistas Simón te mando doble tempo Ya que estoy puliendo algunos ¿Va? Arre anda La pista se descargó La pista se descargó Esa pista Impactó a YC Como el amanecer al mundo Como el más puro de los que labio Él encontró la métrica Y también la lírica Que tanto estaba buscando Perfeccionó el post-trime Para asegurarse que la siguiente batalla Fue la última Nadie podría haber tolerado En el lenguaje La desigrancia de la retórica Encarnada en un solo hombre Sería ahí Que le haría borrado en el olvido Y todo el mal de la tierra Podría reconstruirlo De esa Palica lingüística Oye mamá Oye mamita Voy a ir a la casa de Peter ¿Cuál Peter? ¿Y con permiso de quién? No me sé qué su apellido Se hace llamar Peter Bitt Vamos a hacer una colaboración De hecho Ah ya sé Juan Peter Es el libro de Doña Licha Y tú ves porque quiero regresar A ese lugar Sucho ¿verdad? Sí Sí quiero necesitar Necesito la remancha Sé que yo puedo contra ello No estoy muy segura de eso No me gusta que te juntes Con esa chusma Ya lo sé Ya lo sé Pero no necesito tus sermones Yo necesito tu apoyo Sé que yo puedo Contarles trasero A las perritas de Lucifer No estoy muy segura de eso Ya ves cómo le fue a tu papá Me la metieron Al pote de basura Es que Pepe ¿Para qué se meen? Que nadie lo manda Con muy buena iniciativa De atender a sus niños Mira Antes de que no lo mataron Te voy a decir la verdad Todas las cosas ya han cambiado Yo ya tengo el don Yo ya estoy bogeado Para luchar contra ello No estoy muy segura de eso Mira Escucha Te voy a decir algo Que he estado ocurriendo Estas últimas semanas Jesús Es algo tranquilo Y es como ninguno Es cuando prendes algo Sube rápidamente Como el humo Ahí te lo dejo Mira ¿Sabes qué? No me dan más ganas de seguir Ya me voy Peter me está esperando Nos vemos Chuy Llegó a casa de Peter Peter Beats Un chavito aproximadamente de su edad Donde el éxito era una de sus principales debilidades No había problema Durante días Jay-Z y Mr. Beats Produjeron cuanto quisieron La colaboración era un éxito Y Jay-Z Demostró toda su vocación Sí, sí, sí Lo único que faltaba Era regresar a aquella esquina Donde el mal aguardaba Porque no brillaba la luz Y la oscuridad reinaba De nueva cuenta Ahora Con un equipo Ahí Ya casi al fondo de la calle Averga Cruzando por la avenida Olvido Donde Beliales A sentir Peluciferina Siempre está Este lugar mal dicho Este lugar sin nombre Tierra de nadie La decisión está tomada El bien contra el mal Solo habrá Un ganador ¡Peléjalo! Una batalla de 1-1 ¡Vete! ¡Dale! 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 Ya tienes que saber que estoy Yo soy el altísimo En mi divino salvador Y siempre amo la existencia De la fuerza y del vigor No se lo ha matado El maldito anciano barbón El saludo de todo ¡Ah! Que tu hombre es tan ridículo Preferiría llamarte hijo del gratísimo estúpido ¡Ya! Estás dentro de mi círculo Mi rap es una historia Y esto solo es un capítulo Pero la verdad es que no se trata De la disinfección Soy el bueno de este reino Mi concepto convocada Dios es esterrante Y esperaste de que yo soy la gran voz Y tú eres una copia bizarra Del mayor Por favor Niño Cállate los hijos En este barrio Tu poder para todos Es crítico Perverso Siniestro Y nadie soy explícito Y tú Tú solo eres el chiquito Sabe que el señor Tiene estilo y perdura Hace malas métricas Que son como ninguna Y si no me ganaste Como Pablo Neruda Son cien balas Por la espalda Estás la veganda lejuda Métricas Sinceramente Me suena tan básica Se escucha el sonido Que va dejando Mis ráfagas Llegar Pedirás Cuando te quemen Llamas Pelear No tendrá Esto es una amenaza No más lo marcoso No fue contigo Llegado coloso Cada vez que el ritmo Lo dejo en el piso Como si fuera un esparo Mejor todo lo mamaboso Energía Y mi voz Del anciano Recoloso A mi nombre Amelandísimo Vuelto Poderoso ¡Oh! Ya me hartaste Mi oscuridad Se encuentra en todos lados Te opacaré Y te encajaré Dos tragos En las manos No sabrás De donde llueven Flechas Y fracasos Voy a liberar el mundo Y nadie seguirá Tus pasos Nadie sigue mis pasos Lo mato en este instante Voy a regresarte A la caca De donde viniste Para mí Esto solo es Lo que trajiste Para mí Es un chiste Es un chiste ¡Oh! 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 Espera, 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 espera Espera Pero no me la base Pero no me la base Un poco Este está muy bueno ¿Qué es? ¿Cuál es el tercer rap? ¿El tercer rap? ¡Sí! Súntame la otra Dale, dale Que lo puedo con todo Hagan arriba ¡Májame la mujer! ¡Sí! 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 Yo, yo 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 Yo, yo